A ver si te veo... Ah, ahí te vemos ya. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, estábamos describiendo nuestro modelo de castigo fiscal, de tormento fiscal, el que nos quiere poner Pedro Sánchez. Esto yo creo que va a ser de las pocas cosas que cumpla de su programa. El resto de la ayuda, del escudo social... Ahora, esto, lo del castigo, seguro que lo lleva hasta el final. Y luego hemos explicado el modelo alemán y el modelo italiano. Se puede, Manuel, o no se puede hacer otra cosa que atormentarnos y cuanto peor lo estamos pasando, cuando tenemos una situación más lamentable, cuanta más amenaza tenemos a las empresas y al empleo, ¿no se les ocurre otra cosa que subirnos los impuestos? Pues, por desgracia, así es. De hecho, está en el programa de gobierno que firmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Ya estaba contemplada una fuerte subida fiscal y esta misma semana lo ha confirmado el gobierno. Yo estoy convencido de que esta subida de impuestos se iba a producir sí o sí, con crisis de coronavirus o sin ella. Pero el hacerlo ahora, tal y como ha anunciado el presidente del gobierno, para que entre en vigor muy posiblemente el próximo año, hacerlo ahora es absolutamente mortal para la economía española. Estamos en medio de una recesión absolutamente histórica, la mayor recesión en tiempos de paz. No hay una situación similar desde la guerra civil con la caída tan pronunciada del PIB. Nos vamos a ir este año a cierre del ejercicio a un déficit de dos dígitos, muy posiblemente un agujero fiscal superior a los 100.000 millones de euros, con una deuda pública próxima al 120% del PIB. Por lo tanto, vamos a necesitar muy seguramente un rescate por parte de Europa. ¿Y qué es lo que plantea el gobierno en esta situación? Pues lo peor que se puede hacer, que es quitarle recursos a las empresas y a las familias, reducir todavía más su capacidad de ahorro, su capacidad de inversión, su capacidad de consumo. Y como consecuencia de ello, la situación económica se puede agravar. La recuperación será mucho más difícil. Déjame, Manuel, que te pregunte precisamente por eso. Porque los datos que hemos observado, en los que se apunta a caídas del 12, del 14%, no han tenido en cuenta lo que acabamos de explicar. Es decir, si a esa dinámica nefasta que ya han emprendido estos señores, le sumamos el hecho de esa subida masiva de impuestos, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Hasta dónde podemos caer? Bueno, el problema es que se va a prolongar la crisis económica. En lugar de experimentar una recuperación en forma de V, más o menos intensa, tal y como van a experimentar otros muchos países, en el caso de España, la recuperación en lugar de V adoptaría una forma de L prácticamente. Es decir, es posible que haya un rebote económico en los próximos meses, pero la cuestión clave es cuándo recuperaremos el nivel de riqueza previo a la crisis del coronavirus, el nivel de riqueza que registrábamos a cierre del año 2019. El Banco de España ya ha advertido que en caso de que todo vaya bien, tardaríamos como mínimo dos o tres años. El problema es que si hacemos las cosas mal, esa recuperación se puede postergar, puede ser mucho más lenta, mucho más complicada, y como consecuencia eso va a significar un empobrecimiento generalizado de la sociedad durante mucho más tiempo. Eso va a significar una tasa de paro absolutamente desbocada y prolongada en el tiempo y una recuperación económica mucho más débil. Y la forma, la peor forma de conseguir esa recuperación es precisamente la que estaba mostrando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, poniendo trabas, más trabas, más problemas a la actividad empresarial y restando recursos al sector privado mediante subidas de impuestos. Déjame que te haga una última pregunta muy rápida. ¿Tú crees que nos libramos de estos señores en el gobierno antes de que materialicen este plan? Yo creo que la clave, Carlos, va a ser el rescate de Europa. Yo creo que tenemos la gran suerte de que España está dentro de la Unión Europea y digo tenemos la gran suerte dentro de la Unión Europea y dentro del euro. Digo la gran suerte porque nos protegen, digamos que es nuestro salvavidas, frente a nuestros propios gobernantes. Y en este caso, si finalmente Europa sale al rescate de España y nos prestan del orden de 140, 160 mil millones de euros, que son las cifras que se están barajando en estos momentos en Bruselas, yo creo que eso va a llevar consecuencias. Va a traer consecuencias, van a exigir condiciones. Y la clave del asunto a nivel político es, en un escenario como ese, de rescate por parte de Europa, ¿qué va a hacer Podemos? ¿Podemos va a aceptar la receta de austeridad, de recortes de gasto público, de reformas estructurales que va a exigir la Troika, tal y como exigió a otros países durante la pasada crisis de deuda, durante la pasada crisis del euro? Yo lo veo ciertamente complicado el mantener ese discurso, pero lo tanto es muy posible que suponga un punto de fricción insalvable para la actual coalición, de tal forma que Podemos, pues a lo mejor sale del gobierno o directamente se rompe ese acuerdo debido a esas exigencias de Bruselas. Hay que recordar, Carlos, que Podemos es la gran pesadilla de muchos de los países que están dispuestos a prestarle dinero a España. Digamos que las élites europeas no quieren, en ningún caso, que prestarle dinero a un país en el que están gobernando los comunistas, porque saben que eso supone un alto riesgo. Por lo tanto, yo creo que ese factor va a ser determinante y si finalmente se rompe la coalición, es posible que haya un adelanto electoral. Pues menudo panorama, Manuel. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta luego.